¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos en este vídeo vamos a hablar sobre un spoiler del libro de la serie King Porch aquí vamos a hablar sobre la parejita de Vegas y Pig y les voy a contar cuál es su plan de él así que diciendo esto comenzamos con el vídeo bueno antes de comenzar les cuento de que aquí en el canal ustedes pueden encontrar la historia la primera parte de la historia de Vegas y Pig y también la segunda parte si aún no lo han visto en la descripción ahí les dejo el link así que ahora sí comenzamos en el vídeo anterior nos quedamos de que Pig tenía un plan al día siguiente él se levanta y estaba muy cansado y se preguntaba si la primera familia se había olvidado de él señor King cuando vendrá a ayudarme realmente me olvidó Pig se levantó y empezó a comer el desayuno que le habían traído eran salchichas, huevo frito y pan Pig tenía un poco de frío pero no podía ponerse la playera y solamente estaba utilizando los pantalones que encontraba en el armario él decía es bueno que la altura de Vegas con mi altura sea casi la misma realmente Pig no quería tocar las cosas de Vegas pero no tenía otra elección en ese momento ingresa una persona a la habitación la cual era Nock el guardaespaldas él había venido para llevarse la bandeja de la comida Pig al verlo le pide ayuda y Nock le dice el señor Vegas es bastante perfeccionista y no le gusta el olor a comida en la habitación y le da un ambientador a Pig él dice esto y después se va de la habitación Pig se queda bastante triste en la habitación y no sabía qué hacer quería escapar de ahí después al ver la ropa la cual estaba en el armario se le ocurrió una idea Pig empezó a desordenar toda la ropa la cual estaba en el armario toda la habitación era un caos y Pig estaba alegre al ver todo esto él dijo si Vegas viene y encuentra este desorden definitivamente se va a enojar después de un momento Pig entró en razón y se dijo pero qué estoy haciendo si Vegas ve todo este desorden me va a lastimar a mí yo no puedo permitir eso entonces Pig empezó a ordenar todo el desorden después de 20 minutos Pig estaba muy cansado ya que recién había terminado de ordenar en ese instante alguien abrió la puerta y era Vegas Vegas ingresó hablando por teléfono ya que estaba conversando con uno de sus amigos Pig se quedó en silencio tenía mucho miedo por lo que iba a ser Vegas en ese instante Vegas hablaba de un examen con su amigo y después colgó la llamada Vegas le dijo ven a comer Pig tenía mucho miedo pero como no quería desobedecer a Vegas solamente le hizo caso dijo debo obedecer para que no me lastime Pig tenía miedo pero igual se sentó en el sofá y empezó a comer era filete de pescado con ensalada de verduras Vegas le dijo come con tranquilidad la voz de Vegas era suave después Vegas cogió una toalla y fue directo al baño Pig al ver esto dejó escapar un profundo suspiro pasaron unos minutos y Vegas salió del baño en ese instante Pig fingió coger un libro y que lo estaba acomodando Vegas al ver esto le preguntó ¿te gusta leer libros? y Pig contestó que sí entonces Vegas se fue a su oficina y trajo algunos libros para Pig Vegas después cogió su lacto y la prendió y le dijo Pig ven aquí Pig no sabía qué hacer tenía miedo pero él tenía que obedecer para que no lo lastimen así que se acercó a Vegas Vegas al mirarlo a Pig le dijo ¿qué pasa? ¿hoy no tienes boca? ¿por qué no dices nada? Pig al escuchar esto le contestó que estaba bien después Vegas le pide ayuda a Pig y le dice que debe tipiar un libro entonces le da la computadora y le da un libro el cual este todo estaba en inglés Pig dijo si me equivoco definitivamente Vegas me va a lastimar así que debo tener mucho cuidado Pig estaba un poco asombrado en la forma en la cual Vegas le había pedido ayuda ya que esta era la primera vez además Pig al ver la computadora pensó entrar a Facebook o otras redes sociales para pedir ayuda pero Vegas le dijo de que la computadora no tenía conexión a internet Pig notó de que Vegas estaba muy ocupado estaba leyendo muchos libros y en el cuarto solamente se escuchaba el sonido del teclado de la computadora y de las hojas de los libros los cuales Vegas estaba leyendo en ese momento Vegas se acerca a Pig y le dice ¿te duele? Vegas con sus dedos estaba tocando las comisuras de la boca de Pig y se deslizaban por los lados de las mejillas Pig quería gritar y decirle que si le duele ya que su boca todavía le estaba ardiendo y sus mejillas habían rastros de la palma de Vegas Pig al escuchar la pregunta de Vegas no sabía qué contestar tenía mucho miedo de que lo vuelva a lastimar así que se quedó callado Vegas le dijo no seas terco cuando tú estás bien yo también estaré bien y no tendré que lastimarte Vegas sacó la mano del rostro de Pig después tocó la cabeza de él suavemente Pig al ver esto se quedó en shock realmente estaba muy sorprendido y no estaba acostumbrado a que Vegas actúe así pasaron unas horas y Pig seguía muy concentrado escribiendo en la computadora tenía mucho cuidado en ese instante él tenía mucha hambre quería comer verduras entre otras cosas cuando él se volteó vio de que Vegas estaba durmiendo en el sofá Pig dijo ok ya estoy a punto de terminar termino esto y miré a dormir Pig terminó el trabajo de Vegas en la computadora y se estaba dirigiendo a dormir él dijo hoy sobreviví se estaba escondiendo debajo de las sábanas ya que ese día estaba haciendo mucho frío Pig al observar a Vegas pudo ver de que solamente estaba llevando un pijama de satín color negro y dijo Vegas tendrá mucho frío Pig quería de que Vegas se quedara ahí durmiendo y se congelara pero después se dijo a sí mismo debo actuar como una buena persona entonces Pig se levantó de la cama y trajo una manta y lo cubrió a Vegas Pig dijo tal vez Vegas vea de que soy una buena persona y me saque estas cadenas tal vez me diga vuelve a la vida sigue tu camino ya no debes estar aquí entonces Pig lo cubrió a Vegas con esta idea y se fue a dormir y apagó las luces al día siguiente Pig se levantó y pudo ver de que Vegas no estaba en la habitación pero sí pudo ver la manta la cual estaba cuidadosamente doblada encima de la cama después el guardaespaldas no trajo la comida de Pig y salió de la habitación Pig seguía buscando una forma para liberarse de las cadenas y también se puso a hacer ejercicio en la habitación pasaron unas horas y escuchó una voz la voz era de Vegas y de su padre quienes ellos estaban discutiendo Pig se asustó mucho porque sabía de que Vegas iba a regresar estresado y de muy mal humor entonces se dijo a sí mismo piensa en un plan qué es lo que debes hacer qué vas a hacer Pig realmente estaba tratando de buscar algo para poder tranquilizar a Vegas en ese momento Vegas ingresa muy enojado a la habitación y empezó a tirar todas las cosas las cuales estaban a su alrededor Pig tenía mucho miedo y no sabía qué hacer pero después respiró hondo y lo miró a Vegas Vegas le dijo ¿qué estás mirando? Pig tenía mucho miedo pero trataba de mirarlo fijamente a los ojos podía ver los ojos furiosos de Vegas en ese instante Vegas se acercó a Pig el corazón de Pig empezó a latir muy fuerte Pig estaba al frente de Vegas y con su mano tocó el rostro de Vegas su cara estaba muy roja y le preguntó ¿te duele? la voz de Pig era suave y débil a la vez Vegas al ver esto se quedó un poco confundido y sus ojos feroces empezaron a parpadear Pig seguía mirándolo fijamente a los ojos y quería maldecirlo pero también sentía algo de simpatía por él Vegas cada vez que tenía problemas regresaba a la casa muy enojado así que con su mano acarició las mejillas de Vegas y le preguntó ¿estás bien? ¿estás herido verdad? Vegas permaneció en silencio por un rato y sus ojos feroces desaparecieron después Vegas se dio la vuelta y empezó a golpear la pared fuertemente desahogando toda su ira yo le dije Vegas mantén la calma podía ver de que las manos de Vegas estaban completamente rojas Vegas cayó en el sofá y empezó a decir de que cuando sale un mal negocio siempre le echan la culpa a él menciona de que nadie toma en cuenta sus sentimientos o cómo él se siente él está cansado y muy frustrado menciona que su padre nunca lo ve como un hijo siempre lo ha maltratado y siempre lo ha tratado mal Vegas presionaba sus manos fuertemente y las venas brotaron Pig en ese momento sentía una profunda lástima por Vegas él mencionó todos nosotros necesitamos amor aceptación familiar necesitamos calidez, protección, cuidado pero viendo a Vegas al parecer él nunca ha experimentado esto realmente siento mucha lástima por él Pig seguió observando a Vegas y le dijo tú todavía tienes a Macau y Vegas al escuchar esto le contestó yo no quiero que él crezca como yo Pig le dijo no sé qué problemas tienes con tu padre pero creo que en el fondo él no te odia Vegas al escuchar esto le contestó ¿qué vas a ver la gente como tú? Pig le contestó yo nunca recibí el amor de un padre él me abandonó mi madre falleció cuando yo era pequeño y ni siquiera recuerdo su rostro fui criado por mis abuelos y cuando era pequeño los niños de mi edad me veían mal porque no tenía padres Vegas al escuchar esto le preguntó ¿creciste con tus abuelitos? y Pig le dijo sí mi casa no es tan cómoda como la tuya además le dijo de que hay personas las cuales viven una vida más dura que él Vegas solamente lo seguía observando a Pig y lo escuchaba y le preguntó entonces ¿tú estás feliz? ¿tú eres feliz? y Pig le dijo sí sigo disfrutando de mi felicidad solamente tienes que vivir sin lastimarte y ser feliz con las pequeñas cosas Vegas al escucharlo le dijo has leído muchos libros de filosofía y después se levantó del sofá y se dirigió hacia el baño Pig cuando vio de que Vegas cerró la puerta del baño se derrumbó porque realmente se estaba mostrando muy fuerte frente a Vegas pero muy dentro de su corazón él tenía mucho miedo por fin pudo respirar tranquilamente y dio un fuerte suspiro Vegas salió de la ducha y se puso un pijama y se sentó en el sofá estaba con muchos libros estudiando mientras tanto Pig seguía tipeando en la computadora lo que Vegas le había encargado Pig no quería mirar a Vegas pero él pudo sentir de que Vegas se levantó del sofá y se acercó a él Vegas puso la mano en la cabeza de Pig en ese instante Pig pudo sentir un hormigueo por todo su cuerpo Vegas frotó el cabello y estaba acariciando la cabeza de Pig y le dijo eres un buen tipo Pig al escuchar estas palabras su corazón se llenó de esperanza y pensó de que Vegas lo iba a dejar libre pero no fue así Vegas seguía acariciando la cabeza de Pig y él le dijo yo no soy un perro a lo cual Vegas le dijo sí eres un perro y empezó a reírse Vegas le empezó a preguntar a Pig el por qué amaba tanto a la primera familia y Pig contestó de que la primera familia es muy agradecida con él y de que es como su casa tal vez no es como su isla natal pero se siente muy cómodo ahí Vegas le dijo ¿vives en una isla? a lo cual Pig le contestó que sí que vive en una isla junto con sus abuelos y cuando fue grande fue a Bangkok y buscó trabajo en la casa grande Pig seguía hablando de sus abuelos y también de la primera familia y Vegas se acercó a él Pig tuvo miedo ya que no sabía cómo reaccionar y podía sentir el aliento de Vegas muy cerca a su rostro Pig se quedó congelado y pudo ver de que Vegas cada vez se acercaba más y más a él en ese instante sonó la barriga de Pig su estómago empezó a sonar ya que Pig tenía mucha hambre entonces Vegas se quedó asombrado y le dijo ¿tienes hambre? a lo cual Pig le dijo sí tengo mucha hambre y Vegas le contestó está bien espera un par de horas ya llegará la mañana y Pig le dijo no no quiero pan estoy muy hambriento Vegas al escuchar esto le dijo ¿acaso no cenaste en la noche? pero Pig seguía insistiendo de que tenía mucha hambre entonces Vegas se quedó sentado en el sofá y después se levantó se puso unas zapatillas y salió de la habitación Pig no entendía por qué Vegas se había ido pero en realidad estaba muy contento ya que ahora él tenía la habitación para él solo pasó un momento y después la puerta del cuarto se abrió era Vegas quien había traído comida y le dijo solamente esto tengo en mi casa Vegas había traído comida para Pig Pig estaba completamente asombrado ya que eso no se lo esperaba entonces le dijo lo hiciste tú mismo y Vegas le dijo solamente le eché agua caliente entonces Pig ya no dijo más y empezó a comer lo que Vegas le había traído Pig terminó de comer y Vegas sacó la bandeja de la habitación entonces Pig agarró el ambientador y empezó a rociarlo él se dijo a sí mismo este método está funcionando he visto resultados desde que lo cubrí con esa manta Vegas ha cambiado así que voy a sobrevivir lo voy a hacer esa misma noche los chicos se quedaron estudiando hasta muy tarde Vegas se quedó dormido en el sofá y Pig no dudó en tomar la misma manta y cubrirlo nuevamente a Vegas en el sofá al día siguiente Pig abrió los ojos y pudo ver de que Vegas estaba caminando en la habitación se estaba listando para ir a estudiar entonces Pig se dijo mejor finge dormir hasta que Vegas se vaya Vegas se fue y Pig se levantó estaba tratando nuevamente de liberarse de esas cadenas el guardaespaldas no le trajo su comida pasaron unas horas y Vegas regresó muy temprano a casa vio de que Vegas estaba cambiando de ropa entonces Pig le dijo ¿a dónde vas? en ese instante Pig estaba haciendo ejercicio en la habitación entonces Vegas se acerca a Pig y le dice el día de hoy mis amigos vendrán a mi casa haremos un informe así que si haces bulla o algún ruido yo te voy a lastimar Vegas al decir esto puso la mano en la espalda de Pig y empezó a presionarla después Vegas salió de la habitación y Pig se quedó pensando y dijo esta es mi salvación si sus amigos de Vegas se enteran de que yo estoy aquí encadenado ellos me salvarán pasó un momento y los amigos de Vegas llegaron a la oficina los chicos estaban trabajando vemos de que Pig estaba buscando algo para llamar la atención de los amigos e ingresen al cuarto entonces vio de que la bandeja estaba encima de la mesa Pig agarró la bandeja y lo tiró al suelo lo dejó caer la bandeja al caer al suelo hizo mucho ruido entonces los amigos de Vegas se quedaron muy sorprendidos preguntándose de dónde venía ese ruido en ese instante Vegas muy enojado ingresó a la habitación y lo miró con ojos furiosos a Pig Pig le dijo que él no había hecho nada y estaba muy asustado ya que pensó de que Vegas le iba a hacer daño y bueno con esto terminamos el vídeo y en el próximo videíto les voy a contar qué lo que pasa más adelante y qué pasa con los amigos de Vegas ahora si terminamos por favor si les gusta el vídeo dale me gusta también suscríbanse al canal y déjenme su comentario también acá abajo les dejo el link de mi Instagram si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir y no se olviden por favor de compartir el vídeo bye bye cuídense mucho chau